Conocerte para mí fue lo mejor que me ha pasado Cambiaste todo el dolor, tu alegría me ha regalado Ya no tengo más tristeza, ya no tengo más vergüenza Borraste todo el pasado, nueva vida me has dado Siempre estás cerca a mí, diré, eres increíble Eres todo lo que anhelo, eres todo mi deseo, mi amor siempre el primero Primero, primero Eres todo lo que anhelo, eres todo mi deseo, mi amor siempre el primero Quiero que lo entiendas tú, que el amor de ella nada lo puede parar Aunque me digas no lo puedo entender, solo tienes que vivirlo y sabrás Es tu amor, hay que relajar para que necesite tu vida Vente pa' aquí, confía en él, ámalo hasta el fin de tus días Siempre estás cerca a mí, diré, eres increíble Eres todo lo que anhelo, eres todo mi deseo, mi amor siempre el primero Primero, primero Eres todo lo que anhelo, eres todo mi deseo, mi amor siempre el primero Mi amor primero ¿Cómo no decirte que sí? Si contigo yo quiero caminar hasta el fin ¿Cómo no amarte tanto, tanto así? Palabras me faltan y no puedo escribir ¿Cómo no decirte que sí? Si contigo yo quiero caminar hasta el fin ¿Cómo no amarte tanto, tanto así? Si palabras me faltan y no puedo escribir Eres todo lo que anhelo, eres todo mi deseo, mi amor siempre el primero Esto es Héctor Lazo Eres todo lo que anhelo, eres todo mi deseo, mi amor siempre el primero Algo que limpia todo mi cielo Eres todo lo que anhelo, eres todo mi deseo, mi amor siempre el primero Te llamo para la izquierda Eres todo lo que anhelo, eres todo mi deseo, mi amor siempre el primero Siempre, siempre Siempre Eres todo lo que anhelo, eres todo mi deseo, mi amor siempre el primero Eres todo lo que anhelo, eres todo mi deseo, mi amor siempre el primero